He ido tres veces de campamento y este año voy a ir otra vez. Y este año vamos a ir a Eriste. Hemos hecho un grupo de amigas y con eso nos lo pasamos muy bien. También es como irse a dormir a casa de una, pero al aire libre. En el campamento se hacen muchas más cosas, con árboles y hacerte cabañas. Yo iba a campamentos como el que va mi hija hace 20 años. No hay ni comparación en el nivel de normativas que hay ahora. Estar cerca de un río, que haya una antena para recibir señal de telefonía. Mi hija de hecho va desde los 6 años. Y me parece muy sano, muy sano y muy seguro.